Nuestro es vida, amigos ¿Quiénes te encantan? 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 Prestes 2021 Para Cristian Paredes Y señora Maribel Númeres E hijos Abigail y Sebastián Con devoción a San Nicolás de Tolentino Patrono de los Vanificadores Tu Grupo Guayacán Junta Nacional Ay, qué bonita te ves Mi amorada mujer Me siento muy feliz Al tenerte a mi lado Ay, qué bonita te ves Mi amorada mujer Me siento muy feliz Al tenerte a mi lado Contigo yo compartir Todos días de mi vida Y hacerte muy feliz Por el resto de tu vida Contigo yo compartir Todos días de mi vida Y hacerte muy feliz Por el resto de tu vida Abrazarte quiero Abrazarte quiero Besarte quiero Te soy toda No mereces tu amor Abrazarte quiero Besarte quiero Besarte quiero Besarte quiero Besarte quiero ¡Qué linda inspiración de Fidel Magariños y René Mamani! ¡Qué linda inspiración de Fidel Magariños y René Mamani! ¡Qué bonita te ves, mi adorada mujer! ¡Me siento muy feliz al tenerte a mi lado! ¡Ay, qué bonita te ves, mi adorada mujer! ¡Me siento muy feliz al tenerte a mi lado! ¡Contigo quiero compartir con los días de mi vida! ¡Y hacerte muy feliz por el resto de tu vida! ¡Contigo quiero compartir con los días de mi vida! ¡Y hacerte muy feliz por el resto de tu vida! ¡Abrazarte quiero! ¡Besarte quiero! ¡Bes voy toda! ¡Te lo mereces, mi amor! ¡Abrazarte quiero! ¡Besarte quiero! ¡Bes voy toda! ¡Te lo mereces, mi amor!